¡Como dice! ¡Hey! 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 ¡Woo! ¡Eso! ¡Con ustedes la dinastía Inostrosa! ¡Por el lado derecho nuestra amiga! ¡La ñuñu Paua de las Inostrosas! ¡Mili Inostrosa! ¡Hey! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Aquí estoy aquí me llena! ¡Seguimos los puestos! ¡Para cantar, para bailar! ¡La pata ya cada año nuevo! ¡Claro que sí! ¡Hey! ¡Cuánto bailar! ¡Hey! ¡Cuánto gozar! ¡Hey! ¡Tú, punto bailar! ¡Hey! ¡Tú, punto bailar! ¡Para mi amigo Antonín! ¿Por qué te la has quedado, Antonín? En el mundo más rojo y no me lazo sin felicidad En el cielo las peleas ¡Tengo las muertes en las líneas! ¡Aquí soy yo, Coyoní, que la transparencia es orgullosa! ¡Aquí soy yo, Coyoní, que la transparencia es orgullosa! ¡Eso! ¡Nuestra amiga Corilín! ¡Hey! ¡Milagros! ¡Mili Inostrosa! ¡Nuestra amiga Raquel Inostrosa, Joybiorcita! ¡Dinastía Inostrosa! ¡Hoy con nuestros grandes amigos de la Agrupación Cultural Internacional de la Expresión Andina del Perú, de nuestro amigo Carlos Rojas! ¡Cuánto cae en la lluvia! ¡Cuánto ribe en la burra! ¡Eh! ¡Cuánto cae en la lluvia! ¡Cuánto ribe en la burra! Espera porque yo te quiero Espera porque yo te amo Espera porque yo te quiero Espera porque yo te amo Escucha Willy Tito Bejarano Estoy detrás de la corte Amigo Willy estamos en Huachita Vente al toque Te esperamos Para la familia Tito dejarán un fuerte abrazo en Acopalca Andina Palms Escucha Arriba, arriba la familia Palomino Arriba La familia Palomino Melchor Aníbal Palomino Olinda Melchor Para mi amigo Anderson Palomino Melchor Gerente de la empresa Andina Palms Hoy cumpliendo un añito más de vida Y que por supuesto Dios le derraman muchos años más ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi hijita? ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi hijita? Escucha ¿Cómo te va con ese loco? ¿Cómo te va con ese loco? ¿Cómo te va con ese loco? ¡Cántalo! ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? Para mi amigo Ronald Chávez Pérez ¡Está! 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 Vamos de Hueschipa a ver si le hace un salto para poder compartir ¡Con la dinastía inostruza! ¡Vamos Raquel inostruza! ¡Amir inostruza! ¡Con Diosita corinji! ¡Sólo falta su azul guaita, ninaquía! ¡Sólo falta su azul guaita, ninaquía! ¡Sólo falta su azul guaita, ninaquía! Igualito que tu cariño, igualito que tu cariño, era mentiroso Igualito que tu cariño, igualito que tu corazón, era mentiroso ¡Ey! ¡Ponte a bailar! ¡Ey! ¡Ponte a gozar! Para mi amigo Alex Palomino, Miguel Palomino, para mi amigo Yaco Sori. Y se viene el matrimonio del año. Antonio Borja Melchor, no sé qué haces en Huamancaca, chico, muchacho. ¡Eso! Eres tú, ilusión de mi vida. Eres tú, ilusión de mi vida. Eres tú, como saber, como saber, me la arrastra. ¡Eso! ¡Buenas, maicito, Aníbal Palomino! ¡Báile conmigo, baila conmigo! ¡Báile conmigo, baila conmigo! Ya llegaron las cuñas, tixe, Dios mío, agárrense, agárrense. ¡Báile! ¡Báile conmigo, baila conmigo! ¡Báile conmigo, baila conmigo! ¡Báile conmigo, baila conmigo, baila conmigo! ¡Báile 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 conmigo, baila conmigo! ¿Cómo dice? Somos los cubias ¿Qué más? ¡Grabá, grabá! ¡Grabá! ¡Esa tu sonrisa será para mí! ¡Eso mi cariño será para ti! ¡Eso mi consuelo será para mí! ¡Cubias más tan para ti! ¡Eso es más! ¡Eso mi consuelo será para mí! ¡Eso mi cariño será para ti! ¡Eso mi consuelo será para ti! ¡Eso mi consuelo será para mí! ¡Eso es más! ¡En el matrimonio del año va a haber grandes sorpresas! ¡Sorpresas! ¡Bastanta presión! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dicen chicas? ¡Somos los cubias! ¡Qué chucha va a pasar! ¡Somos los cubias! ¡Qué chucha va a pasar! ¡Ay, qué enamoradita! ¡Qué enamorado estoy! ¡Eso mi cariño... ¡Eso mi morito! ¡Ei, que chucha va a pasar! ¡Qué chucha va a pasar! ¿Qué chucha va a pasar? ¡Ey! ¡Cassez y chica! ¡Ey! ¡Cassez,Charo! ¡Eso! 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 Los hombres los buscan y le mereces Ahora los hombres no buscan intereses Amores, cariños, ya no llenos, ya no llenos Amores, cariños, ya no llenos, ya no Olinda Belchor, original, original, no copia Original, travieso de Wari Yo soy travieso, original, ahora que chica Yo también bailaba, bailaba, jugaba, boli Eso Buena, buena, Alexander Huánchame el chorro Para mi amigo Luis Cunyas, un fuerte abrazo Para mi amiga Yaki, Stephanie Huanca Ronald Chávez Pérez Para mi amigo Adherly, el yerno más querido Huynchame el chorro Para mi amiga Yubi, un fuerte abrazo Eso Goal ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Vaya Colorado, estoy en el día de hoy! ¡Vaya Colorado, estoy en el día de hoy, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Vaya Colorado, estoy en el día de hoy, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Claro que sí, vamos, vamos, nos vamos de aquí! ¡Vaya Colorado, estoy en el día de hoy, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Vaya Colorado, estoy en el día de hoy, vamos a bailar, 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 vamos a bailar. Así tiene que ser una persona ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡La vueltosita correspondiente! ¡Suelten al vengador satánico! ¡Al corazón no llora! ¡Al corazón no sufras! ¡Por el amor que está ahí! ¡Hey! ¡El amor que está ahí! ¡Otra voz no llenará! ¡Se queda la apariencia de usted! ¡Al corazón no llora! ¡Al corazón no sufras! ¡Por el amor que está ahí! ¡No! ¡Ya se llama! ¡Ya se fue! ¡Otra voz no llenará! ¡Se queda la apariencia de usted! ¡Woohoo! ¡Arriba tu vaso! ¡Tómate, tómate! ¡Tómate! ¡Se que voltea guay, chú! ¡Ay, ay, ay! Son las internacionales hermanas Inostruza Raquel Inostruza, Mili Inostruza Corinquil Joyor Rosita Y hoy, por supuesto, con nuestros grandes amigos De la Agrupación Cultural Internacional Expresión Andina del Perú ¡Ey! ¡Cómo! Y en el mes de febrero ¡Nos vamos, nos vamos a Santa Rosa! ¡A bailar los carnavales! ¡Harina, harina, harina, agua! ¡Somos la nueva, la nueva sociedad! ¡Somos la nueva, la nueva sociedad! ¡Como! 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 ¡Ya! ¡Buenos chics! ¡Buenemos, chics! ¡Guenos caballos! ¡Buenemos, chics! ¡J Usually! ¡A mayolinos! ¿Que llores de esta hora? ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Sérvale, sérvale! ¡Sérvate lleno! ¡Sérvate lleno! ¡Eso! ¡La gran! ¡Sérvate lleno! ¡Sérvate lleno! ¡Señor Aníbal! Para este gran matrimonio que se viene ¿Cuál es su cariño? Mi presencia, por comenzar ¡Más 20 cajas de chelas! ¡Bravo! ¡20 cajas de chelas! ¡Sorpresa! ¡Está bien, está bien! ¡Ven a ven! Jome la cena en el agua No te pierdas edad ¡Fuerza lleno! ¡Como dice! ¡Fu! 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 ¡Salud, salud con Agüita Mineral! 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 ¡Salud con Agüita Mineral! ¡Salud, salud 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 con Agüita Mineral! ¿Quién tomaba? ¿Quién tomaba? Anthony ¿En representación? Salud ¿Vas a cuidar a la suegra? ¿Vas a cuidar a la suegra, dice? Sí, dice Sí, dice Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita Alexander Huanca Melchor Bueno, vamos a saludar De parte de Alexander Huanca Melchor Saludos para mi cuñi, si se acá ¡No me crees! No me creen No me crees Quiero manejar ¿Quién tomó? ¿Quién tomó? No me crees Quiero manejar Cantando Bailando, esta noche hay en la fiesta, quiero amanecer Bailando, bailando, esta noche hay en la fiesta Y saludamos a todos mis grandes amigos en los Estados Unidos Amigos guarillos, para mi amigo el más guapo, guapo, guapo de Guari Emerson Chávez Palmao guapo de Guari Emerson Chávez Me botaste con chalina vieja de tu madre 12 de la noche me botaste con chalina vieja de tu madre Chalina vieja para que quiero Vamos familia Palomino, familia Cunyas, sírvanse a ver ¿Quién toma más? ¿Familia Cunyas o Palomino? El reto, el reto A ver, a ver Ahora la voz de tres, el último en secarse es el yapa Uno, dos y tres Échale, échale, Dios mío Ay, ay, ay Yapa, yapa, yapa Gápala a tu gusto Salud, salud a dos Amorinda, ¿qué tal? Ami, ¿qué tal? Estamos disfrutando la bacala de Reyes y el cumpleaños de Anderson Gracias, grande, aquí estamos y con todas las comunidades Aquí estamos, aquí estamos, aquí a Jailas, Guacayelas, Galinos Cac, Cacapampa, acá estamos conmigo Gracias, gracias Al otro año continuamos con la bacala de Reyes La hora hay que continuar Este es una... Si iniciamos, vamos a continuar ¡Eso, eso! Señor gerente, ¿y cómo le está pasando a tu bonomástico? ¡Excelente! De verdad, muchísimas gracias por todo, por la presentación, por la animación y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Alexander Juan Camelchor te saluda, te dice feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido contigo, me ha dado un presente de generosa, me ha dado un presente de filmación y de producciones. De verdad, se te extraña mucho, primo. Cuídate a la distancia, gracias. Igualmente a Derlí, a Derlí Cuñas te está saludando. A Derlí, primo, igualmente. Tú eres uno de los primos más queridos, el consentido de la familia. El yerno más querido, dice, ¿no? El yerno más querido. Gracias, Akerson. ¡Eh, eh! Dilo en su cara. En su cara, Lesslie. A ver, a ver, acá está, te va a decir algo. A ver, a ver. ¡Esto es mucho! ¡Esto es la canción, pues! ¡Dile! ¡Va a cantar la canción! ¡A ver! ¡La canción! ¡Yo me conozco! ¡Pídele, pídele! ¡El doracito, el doracito! Ahora, ahora tú, ¿cómo es? Ahora, ahora yo me gustaría con el otro porto pulco. ¿Ves? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no!